A m*** de Abdon, acepta el pinche trato Ni m*** de c***, no me van a cambiar a Movistar por sus huevos Mira, donde conviene el trato, si no vamos a hacer que Foxy te meta a su Garfio por el c***, ¿eh? Me vale p*** Bueno, Foxy, procede a hacerlo, con tu nuevo Garfio ¿Cómo que nuevo Garfio? A huevo, podré por fin utilizar mi Garfio con triple velocidad y aparte con rotación No, espérense, ya me cambio a Movistar, no m*** de c***